Continuando con nuestra rutina de entrenamiento para brazo, para bíceps, este es el tercer ejercicio de la semana, es con una barrita Z y se hace así. Francisco López, nuestro entrenador estrella. El siguiente ejercicio, otro brazo parado de pie con barra Z. Empezamos, levantamos hacia arriba, despacio. Vamos a hacer una rutina de 15, 3 series, para que haya una mayor estimulación a los músculos de bíceps. Descansamos un minuto, después de este minuto volvemos a repetir el segundo C, igual que serían 15 repeticiones. Levantamos despacio, nos sentemos hacia abajo despacio, para que haya una mayor estimulación a los músculos. Haga ejercicio, se va a sentir mejor definitivamente. Ten Club, aquí le decimos cómo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!